Esto ha sido una tormenta perfecta. Situamos la ciclogénesis en el ministerio, el año pasado. Había ministerios de educación, pero en funciones. Eso generó todo un retraso, por un lado, y en segundo lugar cambiaron la prueba. Cambió la prueba, se pasó de la PAU a la EBAU. Cambió la organización de la prueba, a la universidad se sumaron las consejerías de educación y nació esta comisión llamada COEBAU. Cambiaron casi todos los profesores encargados de la asignatura. Inciso. Hay 52 asignaturas. De cada una se encarga el llamado Grupo Técnico de Materia, formado ahora por cuatro profesores universitarios y cuatro de bachillerato, uno de cada por cada distrito. Ya por último, cambió el temario de Historia. De 18 temas se pasó a 97 estándares de aprendizaje. El BOE dice bien claro que de ahí hay que escoger. Y en Castilla y León, la COEBAU escoge todo. Entre la PAU y la EBAU, el estudio está hecho, coincidimos los compañeros. Se han triplicado los contenidos. Cuando algunas comunidades se quedan con un tercio de los estándares, escogen lo proporcional a lo que había antes, también en Castilla y León. Pese a lo decidido por las nuevas comisiones y a lo publicado, la consejería dice ahora que están a tiempo de reconducir el problema y devolver el listón del sobresaliente en Historia a su sitio.